Bueno, pasó una semana de que la Cámara de Diputados ordenó el desafuero, votó para quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y una semana también de que el Congreso de Tamaulipas dijo no, el gobernador se queda con fuero y además llevó, interpuso una controversia constitucional de la Suprema Corte de Justicia contra los diputados por invadir, los diputados federales por invadir facultades de Tamaulipas. Bueno, pasó toda una semana y hoy se conoció que la Suprema Corte de Justicia sí le dio entrada a esa controversia, esto quiere decir que sí analizará el caso, queda pendiente que designe al ministro que se va a encargar de elaborar la ponencia, desde luego no hay ninguna fecha, es difícil fijar una fecha y decir dentro de dos semanas o dentro de un mes emitiremos, emitiremos, daremos a conocer la decisión de la Corte, pero ante la duda de si atendería el caso, de si le daría entrada y revisaría el caso, hoy la Corte informó que sí lo hará.